Alrededor de 120 estudiantes de la Escuela Normal Superior de Obregón salieron esta semana hacia 16 escuelas de nivel básico a realizar un diagnóstico para empezar sus prácticas profesionales que les permitirán aprender en el campo y apoyar a los docentes en sus grupos, informó el director del plantel, Manuel Arguelles Morales. Los estudiantes de las especialidades de español, inglés y matemáticas de tercer y quinto semestre ya se encuentran en las escuelas realizando los diagnósticos para iniciar sus prácticas, mientras que los de séptimo se incorporarán a los planteles de educación básica dentro de dos semanas. Ayer y el día de hoy están acudiendo a las escuelas secundarias, en algunos casos otros en escuelas primarias donde van a realizar la próxima jornada de prácticas profesionales nuestros alumnos de tercero y de quinto semestre. Los alumnos de séptimo ahorita están con nosotros, van a estar esta semana en la que sigue. Estos días los estudiantes visitarán los grupos que les fueron asignados en el municipio en donde harán un diagnóstico de los temas que verán los niños entre septiembre y octubre para posteriormente elaborar una propuesta de planeación con los docentes de práctica para implementarlos en los planteles de nivel básico y con ello apoyar en las necesidades que detecten durante sus recorridos. Con estas actividades los estudiantes pueden poner en práctica lo visto en las aulas mientras que adquieren experiencia en el campo, con lo que ya tienen los conocimientos y aptitudes suficientes para empezar a trabajar al momento de egresar. Para Diario El Yaqui, informó Francisco Mijariz.